Hola fantomitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, ya estamos de regreso, ya tengo ahora sí mi compu Yo ya regresé a la vida porque como les platiqué por Instagram y por Twitter me parece, estuve súper enferma el fin de semana No tienen una idea cómo me dolía el estómago, horrible, horrible, o sea, de verdad, así súper debilucha, creo que bajé como 3 kilos esos días Entonces, horrible, pero bueno, hoy ya me siento mucho mejor, pues es que ya estamos de regreso, aquí está Millie, ven Millie Muchas personas opinan que Millie debería estar incluida en la intro donde solo están mis gatos porque pues Millie, ya les digo, siempre me está cuidando aquí, ustedes lo han visto Yo no la encierro ni nada, ella le encanta estar aquí, así que no sé, díganme en los comentarios si Millie debería estar en la intro también Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso muy interesante, consta de 3 videítos nada más, 3 pruebas de lo que está pasando Pero de verdad, ustedes saben que mi archi-némesis son las muñecas, entonces pues este video tiene que ver con muñecas Así que, bueno, ya se imaginarán el resto, de verdad, está muy padre, me recuerda a otro caso, pero bueno, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante Pero bueno, recuerden suscribirse, ahora sí van a estar apareciendo mis redes aquí, como les dije, ya recuperé mi compu Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, en todos lados me pueden encontrar, en todos lados hubo contenido, que los memes, que las historias, que otras historias en TikTok Así que bueno, por ahí se los dejo y recuerden suscribirse antes de que se vayan, ya somos más del milloncito fantasmitas, de verdad, sigo muy contenta por esto Y ya en esta semana les voy a subir las fotitos que me tomé con la placa, entonces bueno, si quieren checarlas por ahí van a estar por mi Instagram Y también por ahí les subo reels y demás, así que bueno, por ahí me pueden encontrar Y qué les parece, sí, comenzamos ya con este videíto para ahora sí que tengan pesadillas igual que yo, adelante con este video Ok, fantasmitas, esta es una cuenta que me han estado etiquetando constantemente, es lo que les digo Si tienen alguna cuenta, si tienen algún video raro, si tienen algo con lo que ustedes quieran que yo haga un video Por favor, etiquétenmelo o, etiquétenme o mándenmelo por mail, si así gustan O un mensajito de Instagram, ahí estoy checando los DMs, y bueno Esta es una cuenta llamada Haunted-Charlotte, ok, Charlotte embrujada, básicamente Y pues bueno, aquí dice documentando la vida de mi muñeca embrujada, supongo Y luego dice, no sé qué estoy haciendo, ok Es una cuenta que hasta ahora, que es 10 de agosto, literal solo tiene 3 videos, nada más Pero uno, este, pues llamó muchísimo la atención, ahorita van a ver por qué Pero bueno, básicamente, lo que esta persona dice es que compró una muñeca Ya saben, como en estas tiendas que hay, como de antigüedades Ya saben que de repente llegan cosas como bien viejitas, algunas así maltratadas, algunas más cuidaditas Este es el caso de algo maltratado raro Porque es esta muñeca que estamos viendo en pantalla, o sea, no tiene un ojo Se ve como que se lo taparon, o no se lo crearon simplemente Se ve que es antigua, se ve un poco, pues sí, ya saben maltratada Pero pues no al punto de que esté rota, rota, ok Y bueno, dice que la consiguió, ahí en lo que es, les digo, la tienda de antigüedades Y que la esposa de, pues me imagino, pues la persona que compró la muñeca Pues no la quiere, que dice que siente que está poseída O sea, que le da mala vibra simplemente Y pues yo creo que pues cualquiera, ¿no? O sea, está muy extraña físicamente Y aparte ellos notaron que desde que llegó la muñeca Siempre hay como cosas tiradas en el piso O sea, como cosas que, o sea, como por ejemplo esto Tirado en el piso cuando ellos, digamos, viven ellos dos y sus perros Entonces pues no es así como que los perros se la pasan tirando cosas Y su esposa le empezó a decir, ¿sabes qué? O sea, deshazte de esta muñeca porque no me gusta nada O sea, ahí veanla, la verdad es que sí está extraña Entonces pues lo que procede a hacer este hombre Es dejar grabando a la muñeca Mientras ellos salen de la casa Comenta que los únicos que están en la casa pues son los perros Pero vamos adelante con el video para que ustedes vean qué pasa Este video es como en cámara rápida, ¿no? O sea, tiene por ejemplo, no sé, una o dos horas grabando Pero lo ponen en súper cámara rápida Pero vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete! Entonces ustedes ya vieron que se la pasa tirando cosas al piso Y como el perro también se sobresalta al llegar al punto donde está la muñeca Y procede a irse mejor, ¿ok? Así como de que, ay, aquí no me gusta, mejor me voy No noto como que el perro sube mucho la mirada Así como, oh, pues es algo que está ahí arriba Simplemente pues llega a oler lo que hay Y algo lo asusta y procede a irse Más no se ve algo Así como pues de que la muñeca se mueva o algo así A simple vista Ya que estaba leyendo los comentarios Y dice que justo cuando tira Se ve como que la muñeca sonríe un poco Así que vamos a acercarnos la cámara a ese punto A ver si es cierto Y ponerle un cámara rápida Así que vamos a ver Así que, no sé, ustedes lo notaron Lo notaron, no lo notaron No sé, díganme en los comentarios Ahora vámonos con el segundo video Aquí dice, ok, pues una actualización, ¿no? De la muñeca que mi esposa sigue diciendo Que me deshaga de ella Y con razón este video se hizo tan viral Casi 7 millones de personas vieron este video Pueden notar que la muñeca, la otra, la Cabbage Patch Muñeca Este, pues se está moviendo así Como, sí, como bailando Dice que es de su hija Ah, entonces, bueno, vive también con su hija Pero bueno, en el video pasado no hay nadie más Ok, entonces Se ve como se mueve, ¿no? Y tú dices, pues curiosito Qué miedo, yo no tengo una muñeca que se movería Pero ahí enseña en el video Enseña cómo la muñeca no tiene pilas Y que le saca los cables Ahora, ¿se acuerdan que hace un tiempo Traté un caso parecido como de una muñeca también así? Donde se movía y demás Pero, pues, no tenía nada Y básicamente los videos de la mujer Eran de cómo le sacaba los cables Y, pues, literal la deshacía Para que vieran que no tenía pilas Y aún así la muñeca se seguía moviendo Bueno, más o menos como que me recuerda a esto Se ve que la muñeca, pues les digo Sigue bailando y dice Ahí el hombre Que esa muñeca La bonita O sea, la de la cabash Muñeca Simplemente hace esto de moverse Cuando está cerca de la otra muñeca Ok, de la muñeca maldita Cuando se la acercan Empieza a hacer esto La retiran y ya no se mueve Pero, pues, se mueve y se mueve Y, pues, ustedes pueden ver Que no tiene algún mecanismo Así como a simple vista Vamos a suponer Se ve que los cables están hasta por fuera Y todo es decir que ya no hay conexión Porque luego, pues, personas han dicho, ¿no? Como de que se queda alojada Algún tipo de energía De las pilas restantes O algo así Y que, pues, no Ok Entonces, bueno Leyendo los comentarios Alguien le puso Necesitas quitarle las baterías Que están en los pies de la muñeca Que se mueve Y no nada mal Las que están acá atrás Para que la muñeca deje de moverse Entonces, este hombre Responde a ese comentario Y dice Ok, o sea, sinceramente Me sentí casi, casi como Aliviado De ver tu comentario Porque dije Ok, pues, le quito las pilas Y pudiese bajar de mover Pero aquí en este video Enseña que no tiene Pilas en los pies O sea, el pie está hueco Y nada más es la piernilla Así como los puros cables Que hace que se mueva Con las pilas Que no tiene en la parte de atrás La tiene y les digo Casi, casi Pues, ya casi Desecha O sea, ya casi, casi Le quito toda la ropa Y demás Para que vean que no hay nada Y los pies están huecos Y la muñeca se sigue moviendo Sigue moviendo los piecillos Es decir, que quiere seguir caminando Y demás Pero definitivamente No hay ningún espacio Como para que haya Alguna batería ahí Y además Se escucha que Sigue cantando Pues su caja musical Pero me imagino Que esa pues Sí la tiene con las pilas De acá O sea, es imposible, ¿no? Que siga funcionando bien Pero no tenga ninguna manera Como De generar energía Y pues volviendo A lo mismo No tiene baterías La otra muñeca No se mueve ni nada Es como de porcelana Y pues bueno En los comentarios También le ponían De que Oye, ¿y qué tal Si la otra muñeca La poseída Está usando A la Cabbage Patch Doll Para comunicarse Y pues era así como De que Ah, ok Pues sí Puede ser Porque la muñeca Hizo un jejeje Así como una risita Al final Que no Era como De la muñeca Así original El sonido original Entonces Este video Lo acaban de subir Hace un día Les digo Eran tres Nada más Hasta ahorita Que yo estoy grabando esto Solamente hay esos tres De aquí a mañana Que se suba este video Si hay una actualización Pues la voy a incluir Justo aquí Pero si no Pues vamos a dejarlo Hasta aquí Este caso Y bueno De todos modos Vamos a seguir viendo Qué tanto documentan Porque a mí se me hace Que este va a ser Una cuenta Que va a generar Como mucho ruido Ya que con esos Simples tres videos Pues ya tiene Casi 100.000 seguidores Entonces pues vamos a estar Viéndose En alguna actualización rápida Se suba por Instagram O de otra manera Nos esperamos a que pasen Otros cuatro o tres videos Para volver a hacer La segunda parte De este video Pero bueno Ay no Es que esto de las muñecas De verdad Es un tema Un tema Y ya saben que a mí Me causa Muchísimo pesar Porque pues a mí No me gustan las muñecas Absolutamente nada Mucho menos las que se mueven Es mucho menos las que están poseídas Pero bueno Fantasmitas Espero que les haya Gustado mucho este video Este caso Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Cuídense mucho de las enfermedades Me sigo yendo Super mala del estómago Y conozco a muchas personas Que estuvieron enfermas del estómago Ahorita Por alguna razón No sé si hay algún virus O alguna bacteria Pero bueno Les mando muchos besos Nos vemos al siguiente Y los quiero muchísimo Bye ¡Suscríbete!